Gran artista, gran madre y gran mujer, sabia, sensible y solidaria, su increíble trayectoria, talento y conocimiento se suman a su admirable interés por aprender sin subestimar de quién. Vocal, consciente y presente, adelantada a sus tiempos, apasionada de su cultura e historia, desafía los estereotipos sin perder una gota de su esencia. Hablamos con Magali Carrasquillo, simplemente ella, sin pedir perdón ni permiso. ¿Qué es ser mujer? Ay, madre mía. Bueno, ser mujer es vida, ¿verdad? Es vida, somos dadoras de vida, somos cuidadoras, es un reto diario. Bueno, ya yo no soy una mujer joven, pero tú tener consideraciones con respecto a tu seguridad por ser mujer, no voy a hacer esto a esta hora porque tengo que tener esta consideración de seguridad o no me voy a vestir de determinada manera si voy a tal lugar, es algo por lo que los varones no pasan. Así que en ese sentido, también ser mujer es confrontar la desigualdad, la inequidad. Tú eres una mujer bien despierta y bien consciente. ¿De dónde vienes? Yo vengo de un hogar de mucho amor porque mis padres, sobre todo mi papá y mi mamá también, yo sé que ella me va a ver esto, papi murió el año pasado, pero ella está muy bien, así que me imagino que lo verá. De mucho amor, pero ciertamente papi era un hombre de su época, era un hombre machista, era un hombre, nos tenían así, mira, como en el corral de la gallinita, bien bien los pollitos, bien las pollitas, bien, bien, bien guardaditas, ¿verdad? Y había unas distinciones que yo veía que él hacía entre lo que, sobre todo papi, de lo que es ser hombre a ser mujer. Entonces, pues yo creo que sí, yo reaccioné desde muy joven en contra de eso. ¿Por qué? Lo que es igual no es ventaja. Y él, chocábamos a veces por eso, pero el amor era lo más importante entre nosotros, pero sí, había unos choques. ¿Y tú describes tu niña como una niña feliz? En términos generales, sí, mis padres fueron unos padres que nos criaron con mucha justicia, con mucha moderación. Papi era dentista, mami era trabajadora del hogar, porque sí trabajaba, 24-7, sin vacaciones, sin horario. Así que yo le enseñé a ella a decir que sí, que ella trabajaba. Porque es mucho también de esa época decir, no, yo no trabajaba, yo estaba en la casa. No, yo trabajaba en la casa. Así que fue un hogar donde el arte, a mami y a papi les encanta el teatro, les encanta la música. No exento de problemas, papi bebía muchísimo, eso yo lo recuerdo claramente. Y bueno, ya después de un tiempo, gracias a Dios, pues por sus propios esfuerzos, dejó de beber cuando mi hermano estaba muy pequeño. Y pues bueno, fue otra calidad de vida entre nosotros y sobre todo ellos como pareja, ¿verdad? Pero fue una niña feliz vivir con tanta gente, era muy divertido. Aparte la familia extendida, mis abuelos, los cuatro estuvieron presentes en toda mi infancia, hasta que Juan Pablo ya tenía como tres años. Y aparte de eso, los primos, los primos segundos, tú sabes, era una familia enorme, todavía lo es. Así que eso es muy dichoso, muy dichoso. ¿Cómo era el mundo en tu niñez? El mundo era, para mí era seguro, era, digo, yo quería conocer más, uno siempre quiere conocer más. Era Caguas, yo soy de Caguas, pero también era Río Piedras, la plaza de Río Piedras, porque ahí vivían, muy cerca de la plaza vivían mis abuelos maternos. Y ahí nos quedábamos, papi y mami viajaban todos los años como parejas solitos y dejaban al ejército de niñas y Alfredo en casa de los abuelos. O sea que también Río Piedras fue para mí, es para mí una cuna de muchos recuerdos y afectos. Señalas a tu papá como que era bastante protector. Siendo protector, ¿no tenía problema con las expresiones artísticas? No, porque yo creo que él no pensaba que yo iba a hacer de eso la profesión, ¿ves? Ellos me alimentaban y ellos me enviaban flores, por ejemplo, para un estreno. Yo era el presidente y la presidenta de tu fan club, ¿verdad? Y él le encantaba, los dos, mami me peinaba, mami me hacía vestuario, mami me maquillaba. En esas primeras, ¿verdad? Expresiones artísticas que siempre eran a través de la danza. A mí, yo bailaba. Nos anuncian que Carlos Ferrari está haciendo audiciones, papi, no me quería dejar ir. Ahí fue diferente. Él no me quería dejar ir y mis hermanas, pero dale, déjala. Si que ella haga la audición no quiere decir que la van a coger. Y entonces él, bueno, pues dale. Porque él era bien celoso y yo me imagino, ¿verdad? Nadie le enseñan a ser papá y todas éramos hembras y su mentalidad. Pues tú sabes, tengo que tenerla bien gargadita, ¿verdad? Y me dejaron ir a la audición. Entonces, me llaman. De primera instancia llaman a Jorge Luis Ramos, que nosotros somos vecinos, hemos estudiado toda la vida juntos. Él es mi hermano. Y vamos juntos a esa audición. Lo llaman a él primero. A mí no me llamaron. Y después, como par de semanas después, alguien por alguna razón que no recuerdo no pudo y ahí me llaman. Y yo me imagino que él vio la emoción tan grande que me dio que no se atrevió decirme que no aparte de que ellos dos son responsables del gusto por el arte porque lo fomentaron toda la vida. No sé si fue una sorpresa, pero cuando yo miro atrás yo veo, yo tomé clase de baile toda la vida, tomé cuatro años clase de piano. O sea, yo me estaba formando sin saberlo de alguna manera. Me estaba formando para eso. Ellos también te estaban formando para eso. Porque ellos fueron los que lo patrocinaron, ¿no? Te imagino extrovertida, conversadora, de joven. Muchacha. Hablaba hasta por los codos en la escuela. Me regañaban todo el tiempo. Me buscaba problemas por hablar tanto. Yo le estaba comentando a tu equipo, a Alexis, tu querido asistente de producción, en la preentrevista. Mi pasatiempo favorito es la lectura, pero gané ese pasatiempo para evitarme problemas porque yo hablaba tanto que se pasaba regañándome. Nunca tuve A en conducta, ever. Tenía buenas notas, pero no tenía buenas notas en conducta porque esa era... Todavía. Y entonces, en quinto grado, me doy cuenta, mira, si sigues hablando de... De adulta, eres muy vocal. Eras vocal en tu casa. Defendías posturas. A lo mejor no diciéndolo porque a mi papá, mi papá era la figura de autoridad, mami también, porque mami era la que repartía la disciplina, mami era la que a veces sacaba la correa o da una nalgada, papi no. Cuando lo hacía, pues era extraordinario. No suelo ser una persona que falta el respeto, así que a mi padre, que era el que, con el que, verdad, chocaba en ocasiones, no había falta de respeto, pero sí yo le dejaba saber que estaba enojada. Por ejemplo, te hago una anécdota. A mí siempre me han gustado los negros. Es mi color favorito. En cualquier tonalidad, yo no discrimino, pero con color. La negrura me parece hermosa. La piel más oscura que la mía es una belleza para mí. Y eso para mí siempre ha sido así desde niña. Entonces, la abuela, la mamá de mi papá, era una mujer bien racista. Maravillosa, pero racista. Así que las primeras veces que me gustaron negros, la primera vez, papi tuvo una reacción fulminante. Muy, muy explosiva. Papi era así. Yo no quiero que ese muchacho te llame aquí. Ese muchacho es tal cosa, tal cosa. Ok, él es la autoridad, yo lo voy a decir. Pero yo le dejé de hablar. Eso me lo recordó él después porque pasó a tiempo y yo no lo recordaba, ¿verdad? Pero yo le pasaba por el lado y no le hablaba. Y no lo sabía. Esa fue mi manera, a esa edad, yo estaba creo que como en noveno grado, de dejarle saber a él lo que hiciste. No me gustó. No, sin decírselo, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, él me dijo, no me hagas eso. Pien así, bien apasionado, llorón. No me hagas eso, que cada vez que me pasas por el lado y no me saludas y no me hablas, me quitas diez años de encima. Y bueno, pues, yo como que me contenté, ¿verdad? No suelo ser muy rengorosa, pero estaba dolida. Entonces, la segunda vez que me enamoré del segundo negrito, ya él había aprendido. Porque los hijos, le enseñamos a los padres, tú lo sabes que la tuya es la maestrita, los hijos son nuestros mejores maestros. Así que papi aprendió y en esa segunda ocasión aprovechó un día que estábamos en el carrelillo solo y con mucha más tranquilidad, mucha más calma, mucha más sabiduría. Me dijo, mira, yo sé que tú estás pendiente a fulano de tal, yo creo que ese muchacho no es bueno por esto, por esto, por esto y por esto. Él es tu novio. Ya yo también había aprendido. Y le dije, no, él no es mi novia, él es mi amigo. Muy bien. Pero tenía razón, con el tiempo. Me he dado cuenta que las cosas que él me señaló tenían razón. No por ser negros, pero también él aprendió la forma, ¿verdad? Pero sí era vocal, sí era vocal y seguí siéndolo mientras él estuvo vivo con mucho amor. Pero si el nieto puede tener muchas novias, la nieta también. No, la nieta no. Ah, no, pues no le digas al nieto eso. Porque si para la nieta no puede ser, para el nieto tampoco. Muy bien. Lo que sí, igual no es ventaja. Como dicen, el amor entra por la cocina, pero a ti el arte te entró por los pies. ¿Verdad? Pero eres una artista en todo el sentido de la palabra, porque ejerces en diferentes áreas y ramas de las bellas artes. ¿Cuál es o cómo defines tú tu vocación? Qué buena pregunta. Yo soy artista. Yo, todo el arte a mí me conmueve, me apela, me gusta rodearme de arte, ¿verdad? No tengo talento para todo. No tengo nada de talento pictórico, por ejemplo. Tomé clases en la universidad y todo, porque admiro mucho ese arte, pero de eso no tengo absolutamente ningún talento. Durante mi infancia y adolescencia, lo más que yo hice fue bailar. Bailar es mi primer amor artístico, ¿verdad? Pero es un campo sacrificado, es un campo que yo creo que tiene una duración, ¿verdad? Hay gente que puede seguir bailando a través de las décadas, pero ya cuando yo vi que podía usar la palabra y que podía actuar y que podía en el teatro musical unir esas tres destrezas, pues yo vi un mundo de posibilidades, ¿verdad? Entonces, yo me defino así, artista, porque pues puedo cantar en función de un personaje. No creo que cantaría nunca, como hizo Johanna Rosalía en su carrera tan hermosa, ¿verdad? Que hasta discos grabó, pues no, no creo, ¿verdad? Pero en función de mi trabajo como actriz canto, me gusta bailar, todavía lo hago. Y bueno, pues la actuación en todas las plataformas, ¿verdad? Radio, cine, televisión, teatro, que es mi gran amor. Comunicar, el arte de comunicar, porque has trabajado también como comunicadora. Por supuesto, sí. Esos cuatro años como reportera cultural en Cultura Viva fueron unos años de una riqueza de aprendizaje que yo no te puedo resumir en pocos minutos, ¿verdad? Fueron, yo me atreví, ¿verdad? A pedir ese puesto con un atrevimiento, pues, como suelo hacer las cosas de decirle a la gente con sinceridad. Yo nunca lo he hecho, pero yo aprendo rápido. No te vas a arrepentir, yo voy a cumplir. Y aprendí a hacer tantas cosas en Cultura Viva y estoy tan orgullosa de ese trabajo, de esos cuatro años. Yo creo que ahorita estábamos hablando tú y yo antes de empezar y la clave es la curiosidad. La curiosidad y también a mí me ha funcionado mucho en la vida saberme aprendiz, ¿verdad? Yo sigo aprendiendo, no me lo sé todo. Yo sé un poquito de lo que ya tengo experiencia haciendo, pero hay un montón de cosas de las que no sé. O sea que hay que, la curiosidad de seguir aprendiendo alimenta mucho la amplitud de conocimientos, ¿verdad? Durante mucho tiempo las personas creaban una división. Lo que tú eres como profesional, la mujer, la madre, ¿existe esa división? Pues yo creo que en algún sentido sí la existe, porque los escenarios no son los mismos, la forma de hablar, ¿verdad? Digo, yo en esencia soy la misma persona. Yo creo que yo soy una persona bastante transparente. La gente que me conoce sabe que lo que ve es lo que hay, ¿verdad? Pero sí hay unas necesidades de cada escenario y uno cumple roles y eso no es nada malo. Yo sigo siendo lo que soy, pero tienes que adecuarte a ser maestra de escuela. Por ejemplo, estos cuatro años y medio pasados en el Colegio de la Salle, un cariño muy grande, toda esa comunidad escolar. Pues yo era Missy Magaly, Magaly, que ellos me llaman por mi nombre. Pues yo ahí tengo que cumplir un rol, seguir unas reglas del colegio. Pero pues como yo me porto ahí no es como me porto como profesional de la actuación en mis ensayos de cuatro musicales el año pasado, que estaba dentro del teatro, que estaba como pez en el agua. No es que como maestra no, pero mi respeto para las maestras. Porque son profesionales que deberían estar mucho mejor tratadas en nuestro país, en el mundo, ¿verdad? Pero yo hablo de mi país, que es lo que conozco. Así que sí, yo creo, no hay división en términos de que mi ser como madre, por ejemplo, tiene que ver con las decisiones que yo he tomado en mi vida profesional. En ese sentido se unen, ¿verdad? Se difuminan esas divisiones, ¿verdad? Pero creo que hay roles, que uno se pone sombrero, ¿verdad? Tú tienes un montón. Los tengo, los tengo. ¿Quién es Magaly como actriz, como artista? Yo soy fajona, yo soy una actriz, yo soy una artista. Yo creo que, bueno, no lo puedo hacer todo, ¿verdad? Pero yo soy fajona, soy disciplinada. Cumplo con la tarea que se me da. O sea, si tú me buscas y cuentas conmigo para un proyecto, tú puedes estar seguro que I'll deliver, como dicen los gringos. I'll deliver. Y yo no me gusta, por eso no me gusta aceptar varios trabajos a la vez, que yo sienta que voy a quedar mal con alguien. Si yo te acepto un trabajo, tú puedes estar seguro, segura que yo voy a estar ahí al 100%. Dicen, y yo creo en eso, que el arte salva y sana. No, pues sí. ¿De qué te salva? El desamor, cuando he tenido cuitas de amor. El teatro siempre está ahí, es mi amante más duradero. El arte, el teatro y el arte en general, pero sobre todo el teatro que, bueno, todo donde pueda contar historias, para mí es maravilloso. Me salva de, ¿de qué más me salva? De la insensibilidad, del egoísmo. Porque tú tienes que ponerte en el lugar del otro, de la otra que estás interpretando, tienes que investigar de historia, tienes que ponerte en la piel de esa otra persona y tratar de ser lo más fiel a lo que esa persona padece. Entonces yo creo que eso desarrolla la empatía, ¿verdad? Afina la empatía. Así que, me salva de todo eso, es mi, uf, mi tabla de salvación siempre, mana, siempre. Vienes de una familia grande, numerosa, pero la familia inmediata, la que tú forjaste y formaste, es de un hijo, ¿sí? ¿Qué representa esa familia? Ay, hija mía, yo no voy a decir todo, ¿viste? Porque los hijos tienen una vida y yo tengo una vida, pero casi todo. Es decir, yo recuerdo que cuando yo me divorcié, Juan Pablo no tenía seis años. Para mí era importante todo lo que yo le enseñaba a mi hijo estando él y yo solos, ¿verdad? Esto es un equipo y aquí, en este equipo, todo el mundo tiene que colaborar. Esto es un equipo pequeño. Esos dos años que estuvimos en México, nosotros estuvimos en México dos años, yo estuve haciendo allá una maestría en educación y alquilamos un apartamento vacío. Esa fue una lección tan buena. Para él fue durísima, él todavía la habla como que, ¡ay, Dios mío! ¿verdad? Pero yo sé que no se le olvida, lo primero que compramos, muebles, una nevera, un televisor, porque tampoco es que él estaba niño, y yo decirle, esto es lo que es indispensable para vivir. Lo que tenemos, aparte de esto, es privilegio, es porque somos privilegiados, pero esto es lo que necesitamos para vivir. Entonces ya después, cuando Rafa fue a visitarnos, pues compró más cositas, más mueblecitos, tú sabes, para hacer el ambiente más agradable, pero yo creo que esas lecciones son importantes, ¿verdad? Pero para mí la maternidad cambió todo, lo cambió para bien. Yo parí muy joven, yo paré a los 22 años, y Juan Pablo fue un bebé enorme, así que mi cuerpo no volvió a ser el mismo, ¿verdad? Empezó más de nueve libras. Pero yo te diría que ya la vida, tú lo sabes, la vida no es lo mismo. Las prioridades cambian. Yo tenía una carrera incipiente, estaba empezando, pero no hacía todo lo que me ofrecían. Tenía mucho cuidado en cuál es la proyección de Magalí Carrasquillo como Magalí Carrasquillo teniendo un hijo. Yo nunca, y yo respeto a quien lo haga, pero yo nunca quise fotos en traje de baño, ni fotos con poca ropa, yo quería ser respetada como actriz, yo quería hacer una carrera seria. No quiero decir que la gente que se toma fotos con poca ropa no tienen una carrera seria, pero aspiran a unas cosas, y yo aspiraba a otras, y yo tenía un hijo. Entonces, para mí, eso es bien importante, que mi hijo esté cómodo, que mi hijo se sienta, que yo le respeto. Eso se daba en un momento y en una época donde era una novedad, porque ahora lo vemos con más frecuencia, el posar en traje de baño. El hecho de tú poner límites, ¿te puso límites a ti? Que yo me diera cuenta, no. Ya en ese momento, a mí me ofrecían para las... Recuerda cuando nosotros, cuando yo, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando yo estaba empezando, había en revistas faranduleras, la TV Guía, Bea, había otra más grande que era Estrellas, creo que era la que se llamaba. O sea, que había unos medios de difundir el trabajo que hacíamos. Y esos medios querían siempre convencerte hacia esa dirección. Tú tenías que poner el límite, como bien tú dices. Yo puse el límite con mucha elegancia. Y, ay, no, porque fíjate que yo no suelo ir a la playa en búste. Ah, no, pues vamos a tomarte unas fotitos en... Que yo sé que tú corres bicicleta, vamos a correr bicicleta. No, porque fíjate que no. Y uno pone el límite. Yo siempre se lo digo a Juan Pablo, tú decides. Es difícil porque uno se asusta. Si no lo hago, no me van a llamar. Pues que no me llamen. Pero esta carrera la tengo que moldear yo. Es mi nombre, es mi cara, es mi vida. Tú sabes esto. Yo decido. Entonces, yo no sé si me han quitado trabajo, porque esa pregunta no te la hace contestar, la tiene que contestar otra persona, otra gente. Pero yo creo que no. Yo soy muy de la idea, mira, lo que no está para mí, no está para mí, y hay que dejarlo ir. Yo no me hago mala sangre. Es decir, yo voy a una audición y yo se lo dejo en manos de Dios y la persona a la que le convenga más y la que sea, para la que esté, que esté. Muy bien. No, yo hubiese querido hacer ese guiso, mira a quién le cayó. No, Dios se lo bendiga. Más adelante vendrá otro para mí. Muy bien. Sí, eso tiene que ser así, porque si no te agregas la vida sin razón. Es como tú describes la relación con tu hijo. Pasa por etapas, ¿verdad? Porque yo no soy una madre... Yo no fui una madre blandita. Yo fui una madre estricta. Mi papá era un hombre bien estricto, mis padres los dos, porque mami también. Y yo me quedé sola con él cuando tenía seis años. Por lo tanto, hay una preocupación muy grande de hacerlo bien, ¿verdad? De echar a este muchacho para adelante bien, ¿verdad? Rafa estaba, pero pues bueno, los fines de semana. Rafa después se fue para Florida. O sea que no estaba todo el tiempo. Así que yo era una madre bastante estricta, amorosa, pero estricta. Quiere decir que al principio cuando él era niño, eso de ser amiga de él, no. A mí esa cosa de que, pues sí, no es que no hay confianza, pero yo no soy tu amiga. Yo soy tu mamá. Y yo soy la adulta en esta ecuación. Y las decisiones las tengo que tomar. En última instancia las tomo yo. Yo trataba de negociar. Pero es que hay veces que con mis ojos era difícil negociar. Y entonces era, y entonces tenía una frase. Esto es lo que hay. Lo tomas o lo dejas. ¡Lo tomo! Porque tampoco me gustaba decirle como me decían a mí, que en alguna ocasión muy apurada se lo dije. ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué lo digo yo? Yo soy tu mamá y yo soy la que manda aquí. Cuando tú tengas una casa, cuando tú pagues los piles, cuando tú te mantengas, porque a mí eso siempre fue lo que me dijeron. Cuando tú te mantengas, quiere decir, cuando tú pagues todas tus obligaciones y tú tengas tu casita, en tu casita tú vas a mandar. ¿Y tú sabes algo? Haciendo un paréntesis ahí, yo quiero interpretar lo que estaba detrás de ese mensaje. Y es, mientras yo sea responsable de tus consecuencias, de las consecuencias de tus actos, pues sí, pues tienes que hacer caso. Yo creo que lo decían de una manera diferente. Yo le decía a Juan Pablo esto, mientras crecía, cuando ya tenía, ¿verdad? Suficiente comprensión. Yo me habré graduado como madre el día que tú seas independiente. Y tú ser independiente no tienes que esperar a casarte, nena, porque yo ahora veo que no se casa. ¿Qué pasa con este muchacho que hasta los 40 años me muero? Tú no tienes que irte peleado conmigo, ni eso tiene que ser que nos enojemos el uno con el otro. Cuando ya tú sientas que tú quieres tener tu espacio, otra amiga me dijo, cuando tú quieres meter muchachas a la cama, al cuarto, tú sabes, no, eso no se lo dije. Cuando tú quieres tener tu casa como tú quieres, porque él y yo peleamos mucho por nuestros hábitos de orden. ¿Quién es? Espero que no se enoje, Juan Pablo. Pero, ok, pero ¿quién es el que le quita el orden al otro? Juan Pablo, es bien desordenada. Te amo y te adoro, pero la verdad, en esa etapa, horrible. Entonces peleábamos mucho, mucho por eso. Y yo aprovechaba esos momentos y le decía, cuando tú quieres tener tu espacio como tú lo quieras tener, pues ya es hora de tener tu casa. Y yo me voy a ver graduado como madre el día que tú seas independiente, el día que tú puedas vivir solo. Y en efecto, así lo creo. Y a los 21 años agarro sus motetes y se independizó hasta el sol de hoy. ¿Y no hubo el síndrome del nido? Un día. Soy sincera. Él me dio, él me regaló un vestido que para mí esa es mi toga, yo todavía lo guardo, todavía me sirve. Esa es mi toga. Yo me gradué el día que él se fue de la casa. Me dejó un vestido muy bonito porque yo lo ayudé con el que entonces era mi compañero a mudarse. A él le dejó un regalo. Ese día ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Al otro día lo empecé a redecorar. Es la verdad, es la verdad. Yo lo adoro. Mira, nuestra relación cambió de ser una relación de una mamá amorosa pero estricta, exigente, a, con los años, a una amistad. ¿Verdad? Porque cuando los hijos ya son adultos cambia esa relación. Entonces, yo te diría que Juan Pablo es uno de mis mejores amigos. Él los conoce todo de mí. Y él habla hermoso de ti. Y, 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 y yo estoy ahí para él. De hecho, cuando salga de aquí voy para allá a verlo. No, no nos vemos, ¿verdad? Todas las semanas, pero, todas las semanas hablamos por teléfono y, yo estoy muy orgullosa. Yo te lo digo que yo, eh, ha roto todas mis expectativas. Yo quería tener un hijo bueno, pero, óyeme, eh, supera mis expectativas como ser humano, como persona, como profesional. Como artista. Este, como artista. Yo espero que todavía falte mucho por ver de lo que Juan Pablo puede hacer. ¿Qué te regaló, qué te enseñó ese matrimonio? Uf, un montón de cosas. Un montón de cosas. Porque, nosotros éramos bien jóvenes cuando nos casamos. Rafael José tenía 25 años, yo tenía 19. Estaba a par de semanas de cumplir 20. Y para mí fue un alivio. Tengo que ser honesta. El día que nos casamos, que él me dijo, esto no es hasta que la muerte nos separe, esto es hasta que el amor nos separe. Y para una persona tan joven como yo, eso fue un alivio. Porque, no me sentí atrapada. me explico, no me sentí, de hecho, me sentí muy libre cuando me casé. Me enseñó lo que es trabajar en equipo por una relación, a pesar de que duró 8 años, pero, cuando tú tienes una relación, tú tienes que tomar decisiones en equipo, tienes que trabajar en equipo por un bien común, ¿verdad? me enseñó que cuando él tenía, teníamos los dos, cuando yo tenía, teníamos los dos, cuando tú estás casado y seas así. También me enseñó cosas que yo no quería. Hay veces que uno se encuentra en la vida con gente para darte dirección, aunque la dirección sea opuesta a la de esa persona. Y a mí eso me pasó con mi matrimonio. Pero aún eso es maravilloso. porque yo sé, voy ganando sabiduría de qué es lo que yo quiero para mi vida, qué tipo de vida yo quiero, qué tipo de proyección profesional, pública, cómo yo me voy a proyectar como artista, como personalidad de los medios de comunicación, qué tipo de carrera yo quiero y, bueno, qué importancia yo le quiero dar a lo que yo hago. Porque es difícil y tú lo debes saber también cuando las dos personas hacen labores profesionales parecidas. Hay que tener mucho temple, hay que tener mucha seguridad en uno mismo y hay que ser muy justo. Lo que es igual no es ventaja. Si lo tuyo es importante también lo mío y lo es. O sea, es que me enseñó muchas cosas buenas y en oposición, ¿verdad? Pues Rafael José quiere esto, yo quiero, yo voy para este otro lado. Pero lo más que me enseñó es a no discutir enojados. Esa fue una lección maravillosa sobre todo de mi primera relación. No te voy a hablar de las otras pero porque la gente conoce más mi relación con Rafael José, el padre de mi hijo. Pero Rafael José siendo tan joven me enseñó eso y nosotros nunca discutíamos enojados. ¿Por qué? Porque tú cuando estás enojado tú quieres herir a la otra parte. Estás molesto y vas a decir cosas de las que después te vas a arrepentir y las palabras no miran para atrás. Así que cuando nosotros estábamos enojados tierra de por medio tú allá y yo acá él se iba a dar una vuelta y luego hablábamos ya con el coraje abajado. Así que muchas, muchas lecciones. Muy buenas. ¿Cuál es el verdadero red de criar a un hijo? Ay Dios mío que muchos son. Y quiero hacer énfasis a un hijo varón. Qué buena pregunta. Yo no, yo trate de no repetir ninguna de las cosas que yo escuchaba. Es decir, ¿cuántas novias tienes? Novias en plural no. Ni novia. Eso llegará. Tú tienes que, eso no lo tienes que presionar. Las labores domésticas. Las labores en la casa no tienen género. Aquí trabaja todo el mundo porque nosotros somos un equipo. Un equipo de dos pero un equipo. Y no lo puedo hacer todo yo. Juan Pablo nunca fue celoso pero si lo hubiese sido las veces que lo lo verbalizaba. Quieto ahí. No me gustan los celos. Creo que es una, son una trampa. ¿Verdad? Y bueno, fomentar esa sensibilidad. Papi, papi, papi la tenía. Mi padre la tenía y Rafa la tiene también, ¿verdad? Los hombres lloran. Los hombres sienten y padecen. No hay ningún problema con eso. ¿Verdad? Ese nivel de sensibilidad no es distinto porque tú seas varón y yo sea hembra. Así que fue un reto en ese sentido, ¿verdad? Para mí lo más difícil de criar fueron los años de escuela. Los 12 años de escuela. Eso está brutal. Pues levantarte temprano, es madrugar, es el hábito de estudio, es acuéstate temprano, es toda esa rutina que es importante establecerla a esa edad. Eso fue difícil. No compartirlo con nadie. Eso fue bien duro, pero ahí lo logramos. Juan Pablo es un hombre muy valiente porque es muy vulnerable también. Ahorita hablábamos sobre que tú eras muy vocal y él también lo es. ¿Eres feminista? Por supuesto. ¿Eres activista? Soy activista. No pertenezco a ninguna organización formalmente, pero no tengo por qué. En mi cotidianidad trato de con la acción, ¿verdad? Poner la acción donde pongo la palabra, ¿verdad? y tratar de vivir con ese precepto de buscar la equidad, ¿verdad? Creo que estamos lejísimos, lejísimos y estamos dando pasos para atrás, que es lo peor, óyeme, que hemos tomado unos pasos de avance y estamos en retroceso, ¿verdad? Y no solamente aquí en Estados Unidos también, ¿verdad? Y pues, bueno, por nuestra relación política con Estados Unidos, nosotros también. Pero es asombroso ver lo conservador de alguna gente y lo hipócrita de ese conservadurismo, porque eres muy conservador para unas cosas cuando a lo mejor en tu vida privada son otros los parámetros, ¿verdad? Entonces, a mí me lastima mucho ver la situación de la mujer joven, ¿verdad? Porque pues, hay cosas buenas de envejecer, ¿verdad? Uno le tiene menos miedo a la calle, eso es terrible decirlo, eso mismo es terrible decirlo, ya peinó canas, pues a lo mejor no tengo que estar tan miedosa al salir a la calle, eso es triste, muy triste, así que hay que seguir insistiendo, ¿verdad? Esto, yo no sé si es que el nombre de educar en perspectiva de género, eso de perspectiva de género para alguna gente es tan difícil de entender, pero entonces que sectores conservadores y muy religiosos le quieran hacer ver a los demás que eso es una ideología, que estamos tratando de comerle el cerebro a la... Lo que queremos es que no nos maten, lo que queremos es vivir tranquilas y salir a la calle con la ropa que nos dé la gana y que eso no sea una invitación a la agresión, es tan difícil de entender eso, yo no lo puedo creer, hay que seguir, hay que seguir, ¿por qué hay que seguir? ¿por qué hay que levantar la voz cuando no es el lugar más cómodo? Porque somos la mitad de la población, porque somos ciudadanas, porque pagamos impuestos carísimos, de hecho, ¿ah? Y porque somos, mira, la mujer en este país es la que, somos gran parte, gran parte responsables de seguir echando este país para adelante, las decisiones lamentablemente no las tomamos nosotros, porque todavía en los partidos políticos establecidos, la mujer es un token y las mujeres no pueden avanzar, avanzan muy poco y ya hemos visto ejemplos de mujeres que han hecho, han tratado de hacer un trabajo y se le hace tres veces más difícil por los ataques y las habladurías y brazos caídos y bueno, me refiero en este caso a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que la tuvo bien dura, en gran parte por ser mujer, entonces, pues falta, hay que seguir, o sea, yo no, yo no, yo respeto todas las, todas las, los frentes de lucha, ¿verdad? Yo no estoy en contra de los hombres, a mí los hombres me encantan, pero yo creo que no es justo que nosotras ganemos menos por el mismo trabajo, tengamos que tener una inseguridad en la calle constante, que la gente, que mueran la cantidad de mujeres, mira, en cualquier parte del mundo, la cantidad de mujeres que mueren en Puerto Rico a manos de sus parejas, exparejas, sería un escándalo de salud pública, en países mucho más grandes que el nuestro, mueren apenas 20 mujeres, 15 mujeres, aquí mueren 40, 50 mujeres y al gobierno parece no importarle, por eso hay que seguir. ¿Qué te roba? ¿Qué te cuesta? ¿Cuál es el precio de levantar la voz? ¿Qué yo sepa nada? ¿Qué yo sepa nada? Si me quita trabajo, soviet, yo he podido vivir con lo que tengo, yo tengo una familia que me apoya, me las he visto, duras, por supuesto, como todos nosotros en estos pasados años después de María, pero yo nunca tomo decisiones pensando, ay, esto me va, ay, esto, yo me pronuncio en las cosas en que yo realmente siento que debo hacerlo, hay veces que me canso, Giseth, hay veces que me canso de la lucha porque es canzona, porque yo creo que también el poder apuesta que nos vamos a cansar y vamos a dejar de luchar, pero este es nuestro país, esta es nuestra patria, nosotros tenemos por algo nacimos aquí, no es casualidad y yo no me quiero irle aquí, por lo menos para siempre no, porque tengo un sueño, pero no quiero, no quiero, yo voy a morir aquí, este, donde único yo tengo carreras aquí, así que yo tengo que procurar dejar este lugar mejor de lo que lo encontré. Se ha, de hecho, se ha amplificado o ampliado la definición de belleza, sí, y eso es parte del tema de diversidad, de inclusión, y lo que se quiere visibilizar, ¿qué es la belleza? la belleza es lo que tienes en el interior y compartes con los demás, la belleza es como ves la vida y lo compartes porque somos seres sociales, ¿verdad? Venimos a este mundo a compartir con los demás y la belleza para mí es eso, la belleza para mí es lo que está en tu interior, lo que está, hay gente que dice ¡ay, eso se lo inventó un feo! La belleza interior se lo inventó un feo. Yo creo, honestamente, que Puerto Rico es un archipiélago de gente bella, o sea, yo realmente para encontrar un feo, 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 óyeme, Puerto Rico se necesita, mamá, eso no es tan fácil, Puerto Rico la gente es bonita, pero yo quiero que sepas que tú eres hermosa, gracias, tú eres bella, es lo que está en tu interior y ser feliz con quien eres, es eso, eso, porque tú puedes ver a una persona que no es agraciada en el sentido estereotipado de la palabra y tiene una fuerza de vida y tiene una energía y tiene una luz interior que comparte contigo y tú dices, ¡fuuuuh! que hermosura de persona y ves una persona a lo mejor que llena todos los cánones de belleza de punta en blanco exacta y es una sangre gorda y después la belleza se atenúa, ¿no? beauty is in the eye of the beholder de acuerdo ¿qué repudias del mundo? ay el hambre ¿por qué hay hambre? ¿por qué hay gente que muere de hambre? eso yo no lo puedo entender que haya niños que mueran de enfermedades curables no lo puedo entender repudio la guerra que unos señores allá arriba decidan y manden jóvenes a matarse entre ellos por intereses que no le atañen no puedo entender eso te diría esas tres cosas son inexplicables para mí ¿qué te da esperanza? pues fíjate es que es tan contradictoria la vida ¿verdad? el mismo ser humano que es capaz de todas esas cosas que repudio es capaz de mejorarlas es capaz de otra forma de vida así que lo que me da esperanza es el mismo ser humano la naturaleza es una fuente de mucha esperanza para mí ¿verdad? porque mira que la hemos maltratado mira que la maltratamos a diario y ella nos sigue regalando belleza así que la naturaleza también es una fuente de mucha esperanza para mí y la vida espiritual también tengo que decir que la vida espiritual de esperanza ¿con qué tres mujeres te gustaría colaborar? bueno hay mucha gente con la que respeto profundamente este que no he trabajado tan de cerca como quisiera tú sabes qué sé yo pues una Cordelia González Cordelia yo la admiro tanto y creo que nunca hemos compartido escena hay tanta gente con la que yo quisiera compartir escena y colaborar contigo que hace tantas cosas maravillosas yo estoy abierta a lo que el universo traiga yo no no suelo ser no suelo plantearme las cosas así fíjate en mi vida la vida me ha dado sorpresas y yo le pido a Dios no me des ponme donde hay eso no me des ponme donde hay y que la vida me sorprenda ¿me entiendes? y hay cosas así que he buscado pero hay otras que dejo que la vida me sorprenda pero hay mucha gente muchas mujeres fabulosas es que esa me tomó por sorpresa en resumen ¿qué es ser mujer? hay ser mujeres luchar teniendo en cuenta a los demás teniendo en cuenta cómo se sienten los demás cuidando mi entorno y el de los que amo ser mujeres tener una voz y si no la tienes desarrollarla ser mujeres ser justa creo que eso me gustaría que fuera eso también gracias ay a ti que alegría muy amable gracias 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 por ser mujer y por dejarnos que nos podamos ver en un espejo tan bonito gracias a ti gracias 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 ya acabaste gracias ya acabaste ya acabaste ya acabaste por hoy ¿cómo se sintieron? ¿cómo te sentiste? ¿cómo te sentiste? ¿y vos? gracias por el privilegio ay por favor ya yo estaba diciendo cuando me invitaran cuando me invitaran gracias 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 a ti gracias a ti